Imágenes como estas se hacen cotidianas por estos días en centros laborales y comunidades de la provincia de Granma. Desde las diferentes organizaciones de masas se preparan donaciones de artículos diversos para aliviar el dolor a quienes el agua y el viento le arrebataron sus pertenencias. Lo menos que podemos hacer es compartir lo que tenemos con ellos. Yo hubiese querido tener mucho más para darle. Mi esposo también rápido nos pusimos a buscar y recolectamos todo lo que pudimos, quisiéramos tener más. Sin lugar a duda hoy para nadie es un secreto que están viviendo una situación muy muy difícil y no escapa esa sensibilidad que sentimos por la necesidad de apoyarlo, por la necesidad de unirnos a esa fuerza. No es tampoco la primera vez que la solidaridad prima en la tierra donde nació la revolución y se cantó el himno por vez primera. A nosotros los cubanos nos caracteriza ese sentido de solidaridad, esa sensibilidad que nos une como cubanos, que nos une como prácticamente hermanos. Es solidaridad con el pueblo como somos todos los cubanos, casi todos somos muy solidarios. Nosotros siempre queremos ayudar a las personas, queremos ofrecerles, compartir lo que tenemos unos con otros. Y creo que ese es el sentir que tendrá casi todo el mundo. Me pongo en el lugar de mis compatriotas y pienso que ellos también, la mayoría de la gente quiere compartir. A este accionar de pueblo, en apoyo a Guantánamo, se suman la contribución de linieros de la empresa eléctrica y constructores a las labores de saneamiento y restablecimiento de servicios básicos. El fuerte movimiento popular en territorio granmense para apoyar a damnificados por Oscar incluye además la participación del sistema empresarial. Brigadas de artistas partieron para llevar la cultura y devolver la sonrisa a quienes residen en los municipios más afectados. De manera que Guantánamo no está solo. Desde la tierra cuna de la nacionalidad cubana, la generosidad y disposición para ayudar es un verdadero reflejo de solidaridad. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.